¿Qué tal, amigas y amigos? Estas son las informaciones más importantes registradas este 11 de abril de 2019. Las sanciones contra Maduro no están funcionando, por lo que el senador Enrique Scott le pidió al presidente Donald Trump considerar a la intervención militar en Venezuela. Si los embargos y bloqueos se pueden ayudar, debemos considerarlos. Y si la fuerza militar de Estados Unidos y nuestros aliados en la región es necesaria para librarnos del flagelo de Maduro y sus matones, entonces no podemos descartarla, manifestó Scott, quien además enfatizó que el país necesita comenzar a considerar el uso de recursos militares para brindar ayuda a millones de venezolanos. Por su lado, el Comando Sur también cree que la opción militar sigue en el tapete. El almirante Craig Fowler dijo que están listos para actuar en el momento en que ha sido decida el gobierno de Trump. Si la situación sigue como va a finales de año, la crisis en Venezuela podría ser como la de Siria. Y Washington tomará decisiones relacionadas con los negocios de Repsol en Venezuela. Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, informó que la administración Trump busca que otras empresas se reduzcan la cantidad de crudo que adquieren en el país o incluso que interrumpan esas compras. Mientras, según la agencia Reuters, PDVSA envió un millón de barriles de petróleo a Cuba luego de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones a los buques y empresas. Juan Guaidó explicó que el objetivo del Plan País es entender el colapso que hay en el Estado y enfocarse en el futuro y en lo que se debe hacer para recuperar lo que el régimen quiere hacer ver como una normalidad. Luego de ser detenido en Londres, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, deberá enfrentar cargos por conspirar en piratería informática. Luego que Ecuador le quitó el asilo que tenía en su embajada de Londres, permitió que oficiales de la policía británica entraran al local para detenerlo después de siete años refugiado en esa sede diplomática. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, explicó los motivos de su decisión. Que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses de amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales, han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Por su lado, el exmandatario Rafael Correa llamó traidor a Moreno, a quien también calificó de corrupto. Y después de 30 años en el poder, el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, fue arrestado luego de protestas callejeras que se extendieron por varios meses. La población cansada de recibir migajas comenzó con estas manifestaciones desde hace más de un año debido a la escasez de combustible y el aumento de los precios de los alimentos. Desde diciembre, la situación se encrudeció con protestas diarias a las que se suman más de 30 muertes por parte de grupos afectos al régimen. En los últimos días, habían rodeado el Palacio de Gobierno y la sede militar exigiendo la renuncia de al-Bashir. El jefe del Estado Mayor de Sudán, el general Kamal Abdel Marouf, indicó que ahora asumirá el poder en el país por un periodo de dos años. Por cierto, que algunos aseguran que no basta solo con la caída de al-Bashir, sino que debe desmantelarse el sistema militar en Sudán. Será hasta la próxima. Chao. Se les quede.